Fíjate que a veces yo, yo, en ti y en todo lo que éramos capaces de cumplir juntitos Taimung, el maestro musical, Kaleb, el oficial Fíjate que a veces yo, pienso en ti y en todo lo que éramos capaces de cumplir juntitos Pero como las cosas cambian y a veces el amor se va Uno se queda herido y el otro como si na' Así es la ley de la vida, el amor es sufrido Uno sufre malo, otro no siente nada El amor es sufrido Uno sufre malo, otro no siente nada El amor es sufrido Uno sufre malo, otro no siente nada El amor es sufrido Uno sufre malo, otro no siente nada Y a veces piensas como puede ser que eso pasó Yo me vuelvo en la película de tú y yo Y a mí me encanta, es que hay tantas Desde donde me dijiste que tú me amabas Y ahora parece que de la noche a la mañana Tu corazón ni piensas en mí ni me extraña Alguien que me explique Yo no sé cómo pasó Pero pasó Y ahora estoy yo Solo me adorando Pidiendo la ayuda a Dios Porque el amor es sufrido Uno sufre malo, otro no siente nada El amor es sufrido Uno sufre malo, otro no siente nada El amor es sufrido Uno sufre malo, otro no siente nada El amor es sufrido Uno sufre malo, otro no siente nada Dice Yo sé que no es fácil si después de tanto tiempo que se amaban Que se vaya tu media mitad como si nada Todo el mundo dice que puedes hacer mejor Pero tú no quieras a alguien más Quien quieres es tu flor Hablé con mi pastor, mi familia, mi mentor Y todos me dicen lo mismo que mi Dios tiene control Es difícil comprender cómo trabaja mi Señor Si no hubiera pasado por esto no hubiera escrito esta canción Para que tú te relacionaras conmigo En verdad que no es fácil pero te digo Que puedes hacerlo Sube la cabeza, ponte positivo y deja la tristeza El amor es sufrido Uno sufre malo, otro no siente nada El amor es sufrido Uno sufre malo, otro no siente nada El amor es sufrido Uno sufre malo, otro no siente nada El amor es sufrido Uno sufre malo, otro no siente nada No vivas en la memoria Eso no existe ya Aunque no quieras aceptarlo Ya el amor no está ¿Y de qué vale pelear? Por alguien que no te quiere Eso está mal Y tú eres el único que se hiere Fíjate que a veces yo pienso en ti Y en todo lo que éramos capaces de cumplir juntitos Pero como las cosas cambian Y a veces el amor se va Uno se queda herido Y el otro como si nada Así es la ley de la vida El amor es sufrido Uno sufre malo, otro no siente nada El amor es algo difícil de entender Y no te puedo decir que lo entiendo full Pero la única opción que tienes es confiar en el Señor Porque eres el único que te puede devolver la felicidad Que toda la gloria sea para nuestro Dios Calébol Oficial, Diamond, el maestro musical Profundo Records